Muy buenas chicos, chicas y animalillos indefensores y bienvenidos a otro nuevo capítulo de SoulSilver Y como estáis viendo, probablemente hayas leído el título, seguramente, si no estáis viendo la pantalla que pone en Poké Eventos por ahí abajo a la derecha Así que bueno, se trata de un evento y... ¿de quién se tratará esta vez? Pues vamos a ir a verlo Vamos a ver, es un Pokémon bastante interesante, el cual se trata de Manafee Sí, vamos a ver primero su Sprite Que ya sabéis que lo podemos sacar ¿Verdad que bonito es? Ese es Manafee Bueno, voy a sacarlo aquí afuera para darle un pasadito Mientras explico dónde se realizaron los eventos y tal Es un evento exclusivo de Japón, el cual se realizó dentro de los McDonald's en la Nintendo Zone Store De los Store, perdón Las situaciones de descarga de DS y Nintendo Wi-Fi del 14 de Agosto al 12 de Septiembre de 2010 Con el OT en Z, vamos Y en Corea del Sur también se realizó Bueno, tal, tal, tal Dice que se repartió un Manafee al nivel 50 con los ataques Aquaro, Hidrochorro, Hidropulso y Cambialmas El cual es ataque al nivel 50, no la debería de aprender Y viene equipado con las vallas online El Cambialmas, bueno, ¿qué hace el Cambialmas? Vamos a verlo, vamos a verlo directamente aquí ya Es un movimiento que no se conoce mucho Es muy mixto este Pokémon Cambialmas, usa la fuerza mental para intercambiar con el rival los cambios de las características Es decir, si un Pokémon se bustea o se hiciese lo que hiciese Le haces cambiar almas y el busteo que tiene o el dropeo que tiene se te queda a ti El dropeo no tendría mucho sentido, pero bueno Salido con bajo ataque especial pero luego tiene unas buenas defensas Es muy mixto este Pokémon, Manafee Y bueno, este ha sido un evento de cuarta generación Voy a dejar aquí el sprite de Manafee Un evento de cuarta generación del Pokémon SoulSilver y Hellgold Y bueno, espero que os haya gustado Por mi parte nada más, una gracia, hasta la próxima